Muy bien a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Juego de Tronos, para cuando me le warband, ya sabéis, estamos en el día 514, queda menos para esa invasión de no muertos, y bueno, ahora mismo nos encontramos una crucijada, algunos me habéis recomendado que haga una ruta de comercio fast, pero ciertamente tengo en mente bastantes rutas de comercio rápidas, pero no sé si me va a dar o a llegar para el comercio que tenemos aquí pendiente, ¿y por qué fast? Pues porque esto en cuanto se lo entregue en alguien es altamente probable que no pueda construir aquí una tienda, ahora sí que puedo porque no es de nadie esta ciudad y no requiero de esa relación positiva con un señor. En fin, una de las rutas rápidas que tenía yo en mente era quizás coger los barcos, ¿dónde están los barcos? Ahora que no me encuentro, aquí cogerlos, venirme a Roca Dragón, aquí comprar las piedras y venderlas en salinas. Lo que pasa es que, bueno, no miento en buen abasto, lo que pasa es que es una larga ruta. Esta ruta quizás también podría ser coger los barcos, irme al norte, comprar la piel, la lana y venderla aquí, en esta facción que vimos que se podía hacer buena pasta con la piel. Lo que pasa es que esa ruta nos llevará cuatro días mínimo, cuatro días, más el tiempo que tardemos en recoger los barcos. A ojo, creo que íbamos a hacer esa. Y ya que estamos, quizás compramos las piedras en Roca Dragón y a ver si también se venden bien en este sitio. Bueno, la moral también va a venir abajo de las tropas, así que espero que haya moral alta, si no habrá que pagar un bardo. Vale, ¿dónde están mis barcos? Aquí. En Roca Dragón pagaremos algún bardo que cante a nuestras tropas. Y vamos a Invernalia, vamos a ir a Fuertetúmulo, no, la otra ciudad que no me acuerdo cuál es. Y venderemos todo en... En esto, en Valle creo que es, ¿no? Sí, en el Valle. Así que nada, tenemos... Tenemos un contrarreloj, que doy por hecho que no vamos a ganar, pero hay que intentarlo. Al puerto de Roca Dragón. Aquí compramos las piedras. Muy pocas. Con esto no hubiese llegado. Hay que tener cuidado de no vender esta, ¿eh? Esa es muy importante conservarla, que luego de hecho habrá que farmear. Porque tengo curiosidad por la espada. Habéis dicho que algunos que está muy bien, otros que es muy lenta. Pero ya, por tenerla y salvar ese trozo de roca. De no venderlo. Entonces, lo dicho. Vamos a ir ahora al salón. ¿En qué momento, tío? Me compré tanto el yelmo como el mandoble, que luego encima no estoy utilizando, ¿sabes? ¿En qué momento? Por cierto, esta guadaña me la dejo ahí arriba. Es muy importante. Y aparte estas flechas de 9 daño también. ¿El arco dónde está? Ah, no, no, aquí no tengo arco, vale. Porque estas flechas son muy buenas. Si algún día me da por llevar arco, me puede interesar. ¿En qué momento, tío? Aparte que el mandoble se lo cedimos, de hecho, a Saga. Es que los mandobles en este mod... Me va a costar mucho encontrar uno que sea rápido. ¿Cómo con el Shogun? ¿En Shogun armas? El Shogun, el Geokujo. Me va a costar un montón encontrar un arma que sea decentemente... Mierda, no he usado el bardo. A ver aquí que venden en valle. Que pueda vender. Por ejemplo, las piedras, nada. Cerveza, lino... Lo que decía, en Geokujo me va a costar un montón encontrar armas de melee que vayan rápido a caballo. Y aquí me está dando la impresión de que me va a costar encontrar armas de dos manos que sean ciertamente rápidas. Y rápidas para mí es por lo menos un 93 de velocidad de ataque. Bueno, esta alabarda me mola un montón, tíos. Estamos ahorrando pasta. Vamos a ir al puerto de Invernalia. Puerto Invernalia, puerto del norte. Que es el del puerto. Como mejor dicho. Aquí está. Puerto Blanco. Aquí no hay nada que comprar. A ver si las piedras se venden bien en el norte. Perdemos moral. Hay que hablar con un bardo, eh. Menuda carrera de comercio que estamos haciendo en este episodio. Y esto me puede interesar. Vendemos las piedras, compramos todo esto. Falta espacio. Hora de vender comida. Y vamos a ir también a Invernalia. Armas a dos manos, 67 de velocidad. Es ultra lenta. Este arco está bastante bien, pero es lento. Aprender a llevar un arco con estas flechas puede estar interesante. Pero eso lo veremos más adelante. Si no, pues... Hendry's arquero también. La verdad es que yo estoy bastante bien equipado. Y ciertamente, más que equiparme yo, debería preocuparme en equipar a mis compañeros. Con mejores armas, en especial. Vale, vamos a ver si aquí hay un bardo. Cantamos un poco a las tropas, pero un poco nada más. Porque si cantamos demasiado... Bueno, estamos en moral alta. Con que se quede muy alta... No creo en nadie. A ver, maestre, ¿tengo alguna herida? Hace mucho que no me llenen en combate, así que no creo. Vamos a salir de aquí y vamos a Invernalia. Hay que asegurar que sacamos pasta. En una simple ruta. Estos huyen de mí. A ver si puedo matarlos. Han venido a por mí, ¿sabéis? Estoy empezando a acojonarme ahora. Si los matamos y vendemos a esta gente a los esclavos, genial, ¿eh? Vale, formaciones en cuña. Infantería de... De M.L. Mis compañeros y cuatro campesinos. Vamos a ver qué tienen estos. Salvo el general. Bueno, veo que tienen bastantes lanzas. Meter a la caballería... De primeras puede ser un peligro. Vamos a dejar que primero... Hostia, vaya espazón peligroso. A ver si no. Este es el líder. Medio a la caballería de primeras puede ser un poquito peligroso. Cuargo, ve a la carga. Está siguiendo al menos que haga algo de daño, que moleste. Vale, caballería a la carga. Infantería a la carga. Genial, tenía el billete cargado. Está el lobo ahí molestando, ¿eh? No está mal, no está mal. Creo que es la primera batalla que molesta. Antes de morir. Bueno, de morir. De acabar esto. Se ha llevado largo de varios, ¿eh? Este lobo es muy bueno. La ha sacado en esta batalla. Y a los caballeros. Este es el general. Bueno, el líder del grupo. Se puede decir que es así que el general. Pero cuidado con esto. Es que aunque lleven palos como lanzas, siguen siendo lanzas. Y siguen siendo eficaces contra la caballería. Por ejemplo. Ya hemos perdido ya uno. ¿Cuántos hemos...? Han muerto cuatro, tío, de verdad. ¿Ese caballo de qué es? Caballo del dominio. Que me has dicho que son bastante buenos. ¿Pasa que estos caballeros tienen espada? A la música me encanta, tío. Sí, tienen espada. Lo digo de cara a los asedios. Quizás me convenga tener este tipo de caballería para... Estos enfrentamientos porque al menos van equipados. Van armados, como el mío. Porque he visto muchos caballos morir fácilmente en esta batalla. En fin, hemos perdido cuatro tíos. Contra unos 48. Son números muy malos. Muy malos. Asquerosamente malos. Atuendo de cuero de los clanes. Aquí me va a aparecer un montón de pasta a la venta. Pero luego se venderá por muy poco. Pero mira, algo es algo. Vale, que no se lo entreguen a Valle Oscuro a nadie. Si acaso que me lo den a mí. Pero no creo que me lo den porque no participan en el asedio. Pero estaría mal. Ay, no está mal. Me pagan mil por las armaduras. Esta me la quedaré, creo. Y a ver cómo están mis compañeros. Y es de noche. Malo. Ahora tuve otro de noche a la ciudad. Y me pueden asaltar. Vale, ¿qué tiene este equipo? Están bien equipados todos. No hace falta conservarlo. Lo puedo vender. Lo voy a vender. A ver, es un buen equipo para un healer. Pero es que el healer es Hendry. Y va mejor equipado ya. Así que... Fuera. Vamos a vender más comida. Normalmente el grupo suele tirar por la de arriba. O la primera de cada tipo. Así que... La primera de cada tipo de arriba abajo es la que hay que vender. Con prioridad. Pero yo creo que vamos a venderlo casi todo. El trigo también se va fuera. Me quedan seis huecos. O seis objetos por meter. ¿Me llegará con esto? El trigo... Hay comida que esté bastante... Es... A ver, debería llegarme. Vamos a vender estos pescados. La madera es cara aquí. Pero yo creo que aún así sigue siendo rentable venderla en... En valle. Vale, me la juego. Pues si acaso voy a meterle más moral al grupo. ¿Cómo estamos de moral? Hemos ganado una batalla. Ah, estamos bien. No hace falta que cante el bardo. Vale, el objetivo es llegar a Puerto Blanco con... Con comida. Allí renovarla. Y todo esto venderlo en... En valle. En Villahermana, si es posible. En... En Porto Gaviota. Y... Y no sé. No sé si intentar... Hacer algo rápido para llevarlo a... A buen abasto. Uno de vuestros nuevos reclutas acaba de morir tras caer enfermo. Llevaba encima tanto una estrella de siete puntas como un tatuaje con la llama de rol. Del lol. Nadie sabe lo que prefería el difunto. Lo decidís. Dejarlo tendido por medio de la región. No soy una equivocada. Esto... Nos da relación con los siete. Que es con la que estamos... Más... De acuerdo ahora mismo. Y esta es la del... La del dios del fuego. Que creo que es la que... Apoya a Daenerys. Pero con esta tengo mejor relación. Ahí está. Menos siete tenía con estos. Veis a un pobre hombre camino a pagarle bien y sugerirle que se una a vuestro ejército. A ver... Cookletlet. Oh, es un compañero. En qué momento vendió la armadura. Pues este evento no lo conocía. Mira, ser bueno por primera vez me ha valido para algo. Ya sabéis que aquí soy un... Un tirano. Poquito. En fin. Vamos a continuar. Anda. Y vamos a intentar sacar más caballería del dominio. La de que sabemos que llevan espadas. El máximo tier. Porque esa caballería menos está... Está blindada. Lo he hecho. Compramos aquí... Más que comprar, renovamos la comida. La que esté gastada hay que echarla fuera. Ahora... No hay nada gastado. No hay nada gastado. Pues... Y hay una de piel. Va a ser poco rentable, pero seguirá siendo rentable. Y al compañero luego lo equiparé. Ahora la prioridad es tener pasta para el negocio. Vale, vamos a empezar por aquí. Estoy intentando calcular el tiempo que me podía llevar a llegar a Buenabastia o a Aguas Dulces. Aunque realmente donde se vende bien esto... Uy, también se vende bastante bien en Valle Oscuro. Hay que guardar algo para Valle Oscuro. De lo que tenemos encima porque se vende cojonudo. Cuatro. Vale. No hay nada que comprar. Vale. La madera, trescientos. ¿Vendemos tres de madera? Vamos a dejar esto sin pasta. A ver, el objetivo es... ¿Me puedo dejar seis para Valle Oscuro? Es de estos. Y madera también. Vamos a decir. Vale. Vendemos aquí dos más de madera. Hay que pasar por otra ciudad más. Así que hay que repartir. Esto es para Valle Oscuro, hemos dicho. Quizás más, ¿eh? Y esto lo vendemos aquí, va. Vale. A ver, esas armaduras. Esto es... ¡Uh! Este es el tiempo que yo quería, tío. Este es el que yo quería. El de la pluma. Lleva tiempo buscándolo. Que ahora que lo veo tampoco va muy a juego con la armadura. Va más a juego con esta. Por el tema de tonos y eso. Esta armadura es muy buena, la que llevo. Y mi yermo también es bastante más bueno que este. Qué pena, tío. Ahora cuando me hace falta guardar pastas es cuando me parece todo lo que lleva buscando toda la campaña. Puto juego de mierda. Cómo me trolea. Cómo me trolea. En fin, vamos a ver. Este es para Valle Oscuro todo esto. Y nada. Vamos a vender aquí un poco más. Hasta 400, vamos a decir. Ya está. Y esto ya va a ser para la otra ciudad portuaria. No, no, no. Marcharse no. Lo que quiero es coger los barcos. Navegar. Debería comprar también más barcos. Para cuando aumente el límite de tropas. El límite de tropas que puedo tener sin que me baje la moral, quiero decir. Aunque ese límite ya lo tengo aumentado. Más bien no he aumentado el límite. Simplemente. ¡No! Hay que hacer la pelota a Calildo ya. Se lo he entregado. Mierda, tío. ¿Este quién era? No, tío. ¿Qué estábamos llegando ya? Bueno, era una Contraerox bastante perdida. Lo hemos dejado bastante claro, pero bueno. Ahora tenemos bastante pasta. Algo es algo. Ciertamente lo he hecho lo mejor que he podido. Quizás. Quizás el viaje invernal le habría sobrado. Quizás. Porque estamos sacando bastante pasta con esto. Pero bueno, así son las cosas. No quiero saber nada. Y esa batalla tampoco me ha quitado tiempo. Me ha quitado quizás unas pocas horas. Pero no habríamos sacado nada. Hay que intentar ganarse el favor de ese tío. Nada. Simplemente. Vale, ahora hay que empezar ya a equipar al compañero. Puestos que... Que ese negocio no había podido abrirlo en un tiempo. ¿A qué te dedicas tú? Atletismo. O sea, que es bueno para ir... A pata. También tiene algo de que avagar, pero mejor a pata. Tiene más T de armas, escudo y arma. Potencia de... O sea, que este va a ser de... Una mano y escudo. Este tío. ¿Qué tienes de fuerza? Once. O sea, que le falta un nivel para llegar al tier de... Bueno, vamos... Sí, al tier siguiente, se puede decir. Al siguiente múltiplo de tres. Bueno, esto lo podía llevar, 62k. La cosa es que no puedo comprarlo. Es que aquí el equipo cuesta un montón, casi que mejor lo saco por drop, ¿sabes? Que el tío vaya un poco en pelotas. Si acaso, si tengo un arma, se la daré. Que se defienda medio bien. Pero va bien pelotas el tío este. Toma, una espada, anda. Una espada y... Una lanza, va. Va a ti. Y quizás le doy un caballo. Todo caballo es pues el caballo para ti. Y me lo quito el inventario, no me vale para nada. Vale, Hendry, teníamos un punto ahí guardado. ¿Os quiero recordar? Si no ha subido nivel, si se ha subido, pues fuerza. Potencia de golpe, no. Arquería montada, saqueo... Era esto. Lo que me interesa. Y ballestas. ¿Llevas ballesta? Pues sí, ballestas. Vamos a empezar a gastar los puntos de armas. Nos aprovechamos bien. Hasta que ya la mestría no le deje subir más. Y el otro es un arma a una mano, por lo que veo. Ball, que era... Era todo esto. A ball sí que estamos guardando los puntos de habilidad. Para cuando subiese de nivel. Así que seguimos así. Esta tía tiene lanza. Arma en la estada. Ya está. Gastamos los puntos para que no estén ahí muertos de risa. Y Bron. Bron era entretenimiento. Ese es el que cuenta los chistes al grupo. Que este... Esto es por carisma. Y aparte... A ver, esto realmente debería ir de cogerlo yo. Yo soy el único que va a subir la carisma del grupo. Meterle carisma a este tío es perderlo... Perderle puntos de experiencia. Pero bueno, este va a ser el último tier de... De entretenimiento que le meta. Y aparte... Vamos a meterle escudo. Lleva espada una mano. Así que nada. Ya está. Y le podríamos poner también... Ballesta o arco. O armas a dos manos o lanza. Lanza quizás para la caballería. Y luego arco. Que arco no tiene tensado, no. En todo caso hubiese sido ballesta. Pero bueno. Así está bien. Vale, vale. Me falta que suba de nivel. Y nada. Salimos ya de aquí. Vamos a... Al puerto. Mentira. Vamos a... Valle Oscuro. Vamos a intentar ver si cuela que... Que pueda montar ahí un negocio, pero... No... No creo que... No creo que pueda tener relación con... Bueno, con ninguno de los... Dos Rackets. Aparte. Hay una misión pendiente. Calcino. Y quiere que me presente con él. Estaba en Punta Aguda. Aquí. Vale, vamos a presentarnos ante él. Primero eso. Este es Calcino. ¿Cuál es? ¿Quién es Calcino? Es uno de estos dos. Imagino. Este tipo de letras se ve fatal. No lo veo. Aquí no está. No lo está. El tío. O sea... Vamos a preguntar por él. A uno de estos. Caladribo. Hay una cuestión de la que debemos a los empleos. Quiero entregaros unas tropas. No. El futuro de los pergaminos. No. Podría sugerir que proceder. Quiero entregaros unas tropas. Deseo haceros una pregunta. ¿Dónde se encuentra alguien Calcino? Que es el Mariscal. Vaya roca ahora mismo. Vaya roca. Que si no participamos en combates con ellos vamos a perder relación. Está aquí el tío. Vale, vale. A ver si es uno de estos. Ahí está Calcino. Y Daenerys. Vamos a hablar con Calcino. Calcino. Corre más que yo el tío, ¿sabes? ¿Va a desembarco? Va a desembarco. Eso puede estar interesante. Eso puede estar muy interesante. De hecho lo está. Como divienes. Vamos a terminar de vender aquí las cosas. De hecho vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo vendemos. Y no sé. Intentaremos ver si cuela lo de abrir un negocio. Si que nada chavales. Como siempre. Deos os ha gustado. Le hacéis, comentáis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao.